Este año hemos traído a la feria InMantenaz, desde Tecnaria, una pequeña muestra de la oferta integral que tenemos como centro de referencia en el ámbito del mantenimiento 4.0. Al final en Tecnaria tenemos equipos multidistincionarios que reúnen, infusiones, información de dominio, información de materiales, información de ingeniería con las últimas técnicas de inteligencia artificial o de bachiller de hermío. Esto nos permite hacer una oferta integral que combina ese conocimiento de dominio con las últimas tecnologías y ofrece el poder a las empresas, a partir de los datos que están adquiriendo, poder obtener información y al final conocimiento para poder tomar las mejores decisiones en el ámbito del mantenimiento.